¿A quién elegirías? Mejor te quito alguno, si quieres. A mí te lo cambiamos. Vamos a poner algunos. Órale, sí. Ok, va. Mira, ¿se paró de William Valdez? También, ya lo quieres quitar, ya. Te voy a decir por qué. Porque William es de Miami. Y ahora que Sandra se va a Telemundo, y ellos han hecho muy buena química, entonces... ¿Qué dices? ¿Que ya se lo lleve? No, no, no. Estoy agarrándome bien fuerte del escritorio. Yo les dije, abróchense los bigotes. Laura G viene con la espada desenfundada. No, 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 te voy a decir por qué. Por eso... Por eso la queremos. No, y hay mejor clima ya ahorita. Te amo. Me voy a tatuar tu nombre. No, yo lo he platicado mucho con William porque él viene de allá, ¿no? Y la oportunidad de haber hecho Camino en México está increíble, pero su familia está allá. Entonces, si tuviéramos que hacer como una limpia de los conductores de Venga la Alegría, creo que William tendría que irse a Miami a triunfar. Aparte es el único que habla inglés perfecto. No, no, no. No, pero te voy a decir algo. Punto a tu favor, porque de pronto, cuando tienes un poquito de acento y cuando creciste en Miami, te cuesta mucho trabajo conectar con el público mexicano, que es sin duda el público matutino, un programa completamente diferente. Entonces, por ahí tienes un punto. Ok. ¿Quito a alguien más? No, ¿alguien más? ¿Qué tal? ¿Quito a alguien más? Voy a quitar a Mariano. Mariano Sandoval. Porque extraña a Tania. Lo extraña muchísimo. Estoy hiperventilando. No puedes quitar a Mariano. No le quites el pan de la boca, por favor. Oye, no, no, no. ¿Cómo crees? Pero extraño mucho a Tania. Es algo de lo que siempre decimos. Hemos abierto hasta una investigación de, a ver, conocemos a Tania, sabemos perfecto cómo es esta. ¿Por qué es amiga de Mariano? O sea, no entienden, no entendemos las dos personalidades. Porque tiene el alma más blanca, pura y celestial que hay en este mundo. Conectamos muy bien. Y te digo algo, nuestro hilo conductor también es la comida. Sí, tienes un punto. Somos besties. Mariano siempre que tienes que ir, oye, ¿qué onda? Voy a quedar bien con él. ¿A dónde? ¿O cuándo? Todo. Ahora todos nos llevamos bien. Pero que dices que ya se lo lleven a hoy. Ya. Ya llévense. Porque ahí ya tienen buen cocinero. No, den ideas. Porque luego la... No, no. ¿Quién está en hoy de cocinero? Este hay muchos. Tenemos chefs, este... Ahí están. Pero el hermano de Mariano está en... Cuéntamelo, ¿no? Sí, está Omar, está el chef yogui, está este... Cristo Chef también. Ajá. Bueno, pues Mariano también se puede ir para allá. ¡No! Mariano tiene ahí una carrera. Venga la alegría. ¿Cómo creen?